Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el último de la triple cartelera. Un juego especial. Les voy a explicar en breve por qué. Entre los idóneos, uniforme morado, ante los... ¿Vieron ustedes ahí la asistencia del 10 contra el 11? Esos son mellizos. José Daniel y Daniel José. Y ustedes ven ahora el que intentó la canasta y falló. Esos son los mellizos Giordani, Giordani, Sandoval. El 10 y el 11 de Clusi. Mirenlo juntos, ¿verdad? 9 y 10 de Clusi. Y 10 y 11 de idóneos. Mellos contra mellos, ¿eh? En la línea de lanzas libres, el número 10. Giordani Sandoval. Y tienen una particularidad. Que ambos llevan el apellido de León como segundo apellido, ¿eh? Ya ustedes lo saben. Juego cerrado, último periodo entre Clusi ante idóneos. Cerca del aro. Dominando el número 5. Los rebotes, pero no así. La canasta, no la pudo conseguir. Y al ataque va el mello de los idóneos. Un club de elegido, el ayaguito de elegido que es presidido también por un par de mellizos. Aunque usted no lo crea. A cobrar de los idóneos el número 10. Falla el primero. José Daniel Espinal de León. Falló el segundo. Daniel José con el rebote. Se la da José Daniel. Que buscó al otro mello. Está debajo. De media distancia, el número 12 quedó corto. Albert Núñez. Están batallando. Hay salto entre dos. La pelota se queda en poder de los idóneos. Mellizos contra mellizos. Aunque usted no lo crea, ¿eh? La pelota se la lleva Joseph Liriano. Liriano se la da a Jordani Liriano otra vez. Liriano se quedó corto. Se la llevan los idóneos. El partido está 29-27. 29-27 dominando el equipo de Clusis, ¿verdad, mi amor? Ajá. 29-27. Partidazo, señores. Con esa particularidad. Cerca del aro. El número 11, Daniel José. Conseguió los dos puntos. Y el juego se empata. Al ataque de Clusis. La perdió Jordani. Vamos a ver. Sí, la perdió Jordani. Sandoval. El otro mello contrario. El árbitro Jovan le está diciendo algo. El dirigente de idóneos elegido. Hay un tiempo, tiempo del baloncesto de Santiago. Tiempo de Ulises Rodríguez, el alcalde que Santiago quería. Al ataque de los idóneos. Penetra con fuerza Joshua García. Pero la perdió. La recuperó el mello. Mello contra mello. Ahí sí. Mello contra mello. La tiene el otro mello. Ay, mambasita. Se va al ataque. García y Yosa se quedó corto. Liriano con el rebote. La tiene Jordani. Sandoval. Defendido por los mello. El mello. Y consiguió los dos puntos. El mello de Clusis. Sobre los dos mellitos. De idóneos. El juego está de dos. La tiene Jordani. El otro mello. Se la da a Liriano. Va al ataque. Cerca del aro. Jordani. Sandoval de León. Consiguió el número 10. El número 10. El número 10. Jordani. Cuando hay un tiempo. El partido va a continuar. Y al ataque. Que hay una falta. Sobre los muchachos. De idóneos. Habrá lances libres. Para el número 9. De los idóneos. Justin. Hernández. Falla el primero. 33. 29. Clusis toma el comando. Estamos en el último periodo. Cuando restan. Anotó uno de los dos. 5'30. Quedan 5 minutos 30 segundos. Al ataque. La tiene Jordani. Jordani. Ante el mundo. Y hay. Falta ofensiva. De Jordani. Sandoval de León. Al ataque. Y hay una falta ahora de. Déjeme ver. De Jordani. La falta de Jordani. Al ataque los idóneos. Pierden de 3. ¡Ey! Que bien la hizo ahí. El número 9. Justin Hernández. Consigue los dos puntos. Y el juego ahora. 32. 33. Domina Clusis. Aquí nadie tiene nada. Pablo Tyson. Otra vez Jordani. Falló. El rebote. Es de los idóneos. Que la pierden. Se la robó. Los mellos van a tratar de recuperarla. Salto entre dos. La pelota pertenece a Clusis. Y hay un tiempo. Y hay un tiempo. Tiempo de Ulises Rodríguez. Alcalde. El cambio que Santiago quería. Quedan 4.28. El partido va a continuar. Al ataque a Clusis. Gana de 1. De media distancia. Falló. Lidiano que está limpiando los tableros. Por fin. Consiguió dos puntos. Joseph Lidiano. Y domina de 3. El equipo de Clusis. Adelanta los de los idóneos. Ya está en la zona de ataque. Y falló ahí cerca del aro. Muy cerca. Juniel Morfe. Que va a la línea de lances libres. Lo que pasó hoy. Centro Hierro. Rafa. Ulises Rodríguez Alcalde. Falló el primero. A la hora buena. De ahí se gana y se pierde. Falló los dos. Jordani. No. Ese Jordani la perdió. Y Jordani comete falta. Falta sobre el número 5. Yuelvis Durán. Yuelvis Durán va a cobrar. Falla. Tercer lance libre consecutivo. Que fallan los muchachos de idóneos. Precisamente pierden de 3. Así no podrán ganar. Fallando los lances libres. La categoría de formación es para aprender este asunto. Ahí deben desfajarse los entrenadores. Los falló los dos. Joseph Liriano cerca del aro. Los convierte. La diferencia es de 5. Se la robó Jordani. Jordani. Se la da a Jordani. Falló. Jordani con el rebote ofensivo falló. La tiene los idóneos. La tiene José Daniel. O Daniel José. Uno de los dos. La pierden otra vez los idóneos. La tiene Crucis. El medio por poco se la roba. Joseando el partido. Cuando hay una falta. Intenso el partido. Al final del mismo. 37-32. Al ataque Crucis. Gana de 5. Cerca del aro. Excelente. Los dos puntos. Para el número 8. Jeremy Domínguez. Joseph Liriano. Se la da al medio. Ese es Jordani. Jordani. La pierde. La recupera Jordani. Sandoval de León. Con el cristal. Y convierte los dos puntos. Al ataque. Se la pierde. Los idóneos. El Crucis. Con el tablero. Los dos puntos. Para el número 12. Hay uno de los niños. Que recibió un golpe. Luis Guerra. Consiguió los dos puntos. Y el número 9. Justin Hernández. Recibió el golpe. Tuvo que abandonar el partido. Nada grave. El juego continúa. La tiene el medio. Se la quitan. Hay una falta sobre el medio. Y hay lances libres. Para Daniel José. Espinal de León. Ahora mismo en cancha. Hay una representación de cada medio. Hay uno. Está Daniel José. Y está Jordani. Daniel José falló. Y han fallado. Cinco lances libres seguidos. El juego está de 11. Seis lances libres consecutivos. Problemas. Los idóneos. Desde la línea del susto. Ulises Rodríguez Alcalde. El cambio que Santiago quería. Al ataque a Clusis. Cuando restan. Uno. Cinco. Un minuto. Cincuenta segundos. La pelota se pierde. Por el lateral. La tocó. Un jugador de idóneos. El número cuatro. Que lo cambian inmediatamente. Eliezer Lizardo. Y entró. Daniel de Jesús. Daniel de Jesús. Rainiel de Jesús. Entró a cancha. Liriano. Cerca del aro. Falló. La lleva los idóneos. Liriano. Comete falta. Liriano. Muy grande. Liriano. Me da que me diga. Liriano. Muy grande. Para esos pequeñitos. Que están en cancha ahora. Por parte. De los. Idóneos. Convierte ahora. Quiebra la sequía. Noelvis Núñez. Lo anotó los dos. Excelente por este niño. Se le hace tarde a los idóneos. Deben apretar la ofensiva. Contra dos. Y consigue dos puntos. Axel Liranzo. Al ataque. Daniel José. Que se fue de tres. Y falló. La pelota salió por el fondo. Se queda en poder de Clusy. Cuestión de tiempo. 51. Para quedarse con la victoria. 51 segundos. El juego está de 11. Es difícil. Que puedan regresar los muchachos. De los idóneos. Que buena la combinación. Del 12 y el 8. Dos puntos más. Anotó. Jeremy Domínguez. Luis Guerra. Con la asistencia. Y hay una falta ahí. Sobre el pequeñito. Número dos. Albert Núñez. Albert. Va a cobrar. Convirtió el primero Núñez. Le queda un lance más. Partido muy especial. Ya saben ustedes. Los dirigentes de un club son mellizos. Ese club tiene dos mellizos. Y el equipo contrario también tiene dos mellizos. Que buena la suspensión de Axel Liranzo. Se va a acabar el partido. La tiene Giordani. Giordani con la última jugada. Se la dio la asistencia. Y no vale la última jugada. Victoria. Para los muchachos del Clusy. Sobre los idóneos. El saludo deportivo. Como debe de ser. Ganó el que mejor jugó. La gracia y la bendición de Dios. Que esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Amigos y amigas. No se olviden. Compartir. Comentar. Y suscribirse.